¡Suscríbete! Estas imágenes que usted acaba de ver corresponden a la Iglesia de la Luz del Mundo, que durante años ha recibido diversas denuncias por abuso sexual y tráfico de personas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con su líder, Naazón Joaquín García? Jessica Garza nos presenta más detalles de este caso. Han pasado cuatro años de la captura del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naazón Joaquín García. El proclamado apóstol de Jesucristo fue acusado por tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada. El 4 de junio del 2019, el entonces fiscal de California, Javier Becerra, informó que fue detenido tras una denuncia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, junto con otras dos mujeres supuestamente implicadas en delitos cometidos entre el 2015 y 2018, como miembros de la organización religiosa con sede en México. Es la mayor pérdida que se impone en L.A. para cualquier individuo. Porque hay una verdadera miedo, que porque tiene esta iglesia con más de un millón de seguidores, que va a ganar el dinero. Su detención acaparó la tensión a nivel internacional, al dar a conocer que habría cometido al menos 26 delitos graves en el sur de California. Y es que los detenidos presuntamente obligaban a sus víctimas a realizar actos sexuales con la advertencia de que si iban en contra de sus deseos, iban también en contra de Dios. ¿Te acuerdas de que me diera el orden de que tuve que despertarte, que tuve que despertarte con un acto sexual cada mañana y luego te ponerte a dormir con uno también? En caso de que te olvides, estoy aquí para te recordar. El 3 de junio del 2022, en Los Ángeles, California, nació Joaquín García. Fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión, luego de que 5 mujeres, denominadas como las Jane Doe, denunciaron al llamado apóstol de Jesucristo. Sin embargo, la defensa de Joaquín, encabezada por Alan Jackson, negoció un acuerdo de culpabilidad, donde solo aceptaba tres cargos individuales por abuso sexual en contra de las tres menores de edad, evitando así los cargos por violación contra las otras dos víctimas mayores de edad. Charim Guzmán, esposo de Xochitl Martín, la exsecretaria y víctima del líder de la Luz del Mundo, criticó la sentencia contra Nazón Joaquín García, asegurando que es una injusticia. Un ofensor sexual no puede estar en una iglesia. Él es líder de una iglesia. Ahí hay niños. Tienen escuelas. Pero esto, no para aquí. Seguiremos luchando tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa. Estamos luchando. Como en Colombia, como en otros países. Lamentablemente, todos le temen a esa secta criminal. La fiscalía también registró que Nazón contaba con un grupo de jóvenes llamadas Las Angelitas y sus coacusadas, Alondra Ocampo y Susana Medina, fueron señaladas de ser unas groomers, es decir, las encargadas de preparar a las niñas para obedecer las órdenes con índole sexual de Nazón Joaquín García. Karen León Mares fue la primera mujer que en 1997 acudió a las autoridades mexicanas para denunciar los presuntos abusos sexuales del antiguo líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. Sin embargo, el miércoles 7 de septiembre de 2022, fue encontrada sin vida en su domicilio en Guadalajara, México. Pese a las denuncias y pruebas, integrantes de la Luz del Mundo, insiste en que su líder es inocente. Mientras que las víctimas continúan exigiendo justicia por las atrocidades que se han cometido por tres generaciones. ¿A usted qué le hice? ¿A qué violar a mi hija? Para Milenio Noticias, Jessica Garza.